Buenos días, mi nombre es Lucy Salima, le voy a hacer un masaje a la niña para que se desestrese. Acusé que así es. ¡Suscríbete al canal! 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 ya se va a dar un beso ya va a ir aquí ya mancha ya va a ir aquí 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 Y ya está. estire la mano este estire la mano este estire la mano este